Todo lo que hacemos desde el gobierno provincial, estas obras, las vías, los puentes, son precisamente para incentivar a ese sector que nos va a sacar del subdesarrollo acá en el sur del país, el sector productivo y el sector turístico como parte del sector productivo. Hemos sido testigos de la migración del campo a la ciudad por el mismo hecho de que no hay el apoyo al productor. Sin embargo, este tipo de obras permiten que los productores se motiven y puedan quedarse generando en el campo. Nuestro agradecimiento realmente al señor prefecto porque de esta manera está demostrando el compromiso, realmente demuestra el cariño que tiene con los agricultores y el compromiso y responsabilidad que tiene con el sector rural. Señor prefecto, a nombre del barrio de San Francisco, a nombre del gas barroquial, muchas gracias por ser generoso con nosotros, por tomarnos en cuenta. Yo sé que usted es un hombre de palabra. Estamos listos para arrancar con la construcción de la vía y para que esta construcción no pare. Es decir, iniciamos hoy y debe terminarse.